Es necesaria la rendición de cuentas, que los ciudadanos conozcan tecnológicamente cómo se ejercen los recursos públicos, cómo será el ejercicio de gasto, el gasto cualitativo y cuantitativamente. Para ello necesitamos auditorías forenses, auditorías que revisen el fondo no sólo cuantitativo del ejercicio del gasto, no sólo que exista congruencia entre el dinero y la ejecución de una obra o un proyecto, sino que ese proyecto que se estimó es el que está beneficiando a la población en materia de educación, en materia de salud, en materia de infraestructura. No sólo basta con que el dinero se ejerza, sino que se ejerza bien para mover indicadores. Entonces, transparencia, reducción de cuentas y combate a la corrupción. La corrupción es el principal obstáculo para que una política de Estado beneficie a la población. Cuando el gobierno es corrupto, cuando el gobierno se convierte en el principal corruptor de actos irregulares, la población sufre. Nuestro país ha vivido momentos de corrupción, de saqueo fiscal, de saqueo presupuestal y de saqueo energético. Nuestro país es un Estado rico, es una nación rica. No, 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 no.